Nuestro Maestro en el Adviento, nuestro muy querido profeta Isaías, sigue ilustrando nuestra mente e inspirando nuestro corazón para que comprendamos que tenemos un Dios mayor. Dios es más grande de lo que nos hemos imaginado. Como decía San León Magno en uno de sus hermosos sermones, me parece que de Navidad, date cuenta de que tienes mejor Dios de lo que creías. Yo creo que eso vale para lo que estamos aprendiendo con Isaías. Tomamos del capítulo 29 un texto que nos habla de cómo los sordos se curan, cómo los ciegos llegan a ver. Y luego nos vamos al Evangelio, capítulo 9 de San Mateo, y encontramos que en Cristo se cumple esta promesa, porque vemos que en Cristo, efectivamente, el don de Dios se hace presente. La sanación llega, la salud florece, los ciegos llegan a ver, los sordos llegan a oír, como cuenta el pasaje del Evangelio de hoy. Pero hay algo más hermoso, aún más hermoso que la sanación, que ya es muy bella. Algo más hermoso, digo yo, que está como un detallito ahí escondido en el texto de Isaías, capítulo 29. Dice el profeta que los sordos volverán a oír, pero no sólo nos cuenta que van a volver a oír, sino que nos cuenta qué es lo que oirán. Y ahí es donde está la clave. Ahí es donde está el centro de la enseñanza, para que sepamos en qué consiste la verdadera sanación. Dice Isaías, los sordos oírán las palabras del libro. Por supuesto, el libro es el libro sagrado. Es el libro por excelencia, es la palabra de Dios. Y cuando ha descrito maravillas espectaculares de las que va a ser Dios cuando rescate a su pueblo, dice, los ojos del ciego se abrirán. Es decir, que los ojos se abren para ver las maravillas de Dios. Y los oídos se abren para escuchar la palabra de Dios. Ya es una cosa maravillosa. La sanación es una cosa bellísima. Es un prodigio que trae enorme alegría. Pero es necesario que comprendamos que lo puramente fisiológico, lo puramente físico, no es lo más importante. Lo más importante en la sanación es que me pone en la ruta de Dios. Cuando Dios quita de una persona el peso de una enfermedad, cuando quita de una persona el dolor de una carencia, como puede ser la ceguera, pues en realidad está poniéndolo en la ruta de la contemplación de sus maravillas y de la escucha de su palabra. Y así también entendemos que este texto no solamente es buena noticia para los que sean ciegos o para los que sean sordos. Es buena noticia para ti y para mí. Es excelente noticia. Y la razón por la que es tan buena noticia es porque nosotros, cada uno de nosotros, también tiene unos más, otros menos. Tiene que enderezar la vida. Tenemos que enderezar la vida. Tenemos que mover nuestras antenas hasta percibir la palabra de Dios. Y tenemos que abrir nuestros ojos hasta contemplar las maravillas del Señor, hasta que Él sea el amor de nuestras vidas. Por eso, la preciosa palabra de Isaías vale para cada uno de nosotros. Sea la gloria al nombre santo de Dios, hoy y siempre. Amén. Amén.